El día de hoy salimos a preguntarle a los ciudadanos de a pie si conocen las declaraciones de Jaime Villanueva que involucran al fiscal José Domingo Pérez y la condición que dio para no perder el bono. José Domingo Pérez es una persona que fue falto de criterio, de ética y no se le puede exigir mucho, nada prácticamente, porque es una persona que no sé de qué universidad haya salido o donde haya trabajado, pero realmente le ha hecho mucho daño al país. Y se apoyan todos, entre fiscales, ahí todos los grandes están metidos, ahí se apoyan todos. No está de acuerdo. No está de acuerdo. Me parece mal porque él siempre también ha dado una imagen de que él estaba luchando contra la corrupción, pero en realidad se nota que básicamente los intereses son más económicos que el delito.